Cadeo, cambiar de personaje incluso ganando A ver, ¿qué es esto? Nash con queso ¿Qué les parece el nivel promedio de España de fans de fuera Siski y Andrés? El nivel promedio de España es bastante alto El nivel europeo no es tan alto como otros países como Alemania, Francia Pero dentro de Inglaterra Inglaterra, es que yo inglaterra es más Inglaterra, el nivel promedio... Ah, no, el nivel promedio, pero claro, el nivel alto Está Pelin, está Bruin, está Luigi Pero, no sé, el nivel promedio yo creo que España es bastante bueno Pero la cosa es que hay que demostrarlo Escucha bien, Pepo en España es una cosa tremenda Y cada vez hay que demostrarlo más Los españoles a nivel europeo, yo creo que estamos siempre hablados Porque casi no salimos la mayoría Salen Siski, Andrés y Tropez Y Sumarbrí a veces sale alguna vez Pepo ahora sale más Y Vidal, Vidal también ¿Le ganó a Kev mejor? ¿Y en el Wanted quedó un novel o Tropez? Cada vez hay que ir demostrando más Pero yo creo que sí, el nivel promedio de España yo creo que está bastante bien No, pero el nivel promedio más alto sin duda es... El francés Para mí el francés Sí, sí Pero bueno, al top, top, top Cuidado, ¿eh? Al top, top, top tenemos ya a Siski ahí Siski, Bloom, Mister R Ruto Ruto siempre va a estar arriba Ruto siempre va a estar el primero Ruto siempre lo dejo ahí Ruto siempre va a estar el primero A Ruto no tiene que mencionarlo porque es como ya sabes Ruto siempre está el primero Pero cuidado con Bloom, que creo que le va a 3-1 3-1, eh, lucha Bueno, pero Ruto igualmente a nivel mundial es como el mejor europeo con diferencia Y sí No, ya, ha ganado un baño en Estados Unidos Sí Si Quieras uno es... Bueno, vamos a ver este matchup de Dunoman contra Jota Jota En teoría Jota, juega, bueno ya lo habéis visto antes Jota, juega Samus Jota, juega Samus Jota, juega Samus No os preocupéis, no cambies de personaje A no ser que traiga algo raro Y Dunoman En el Casal, cuando jugamos más Creo que quiere No quiere secundiar a Kroo Pero Está muy en proceso Bueno, empezamos bien Empezamos con Dunoman que va a jugar Cloud hoy Cada día, cada año saca Cada torneo saca un torneo fue un pasaje diferente. Antes lo ha jugado también, cuando estábamos casteados Magen y yo, y es muy bueno su clave, me gusta mucho. Está bueno. Es diría por Cloud. Es raro porque justamente Cloud es un pasaje más a los fundis, o más a los 2-visions, a los neutrals, en cambio tú lo ganas mucho de pum, te haces un combo de 40. Bueno, eso con el Dock, pero... No, con Dock y con... Le dije, jugué a Diddy, jugué a Diddy. Le dije, jugué a Diddy, jugué a Diddy. Nimbus siempre ha jugado... Diddy siempre le ha gustado mucho. Sí, sí, lo dijo que jugaba desde el día 1, pero... Siempre le ha gustado mucho. Lo que pasa es que Diddy, que era jugador, antes era una mierda. Después de los bugs, yo lo veo bastante bueno, pero... Claro, si quieres me pongo a hablar de Diddy, pero me gustaría hablar... Y Cloud, Cloud al final... Cloud es muy consistente. Nimbus, lo que pasa es... No se le aprecia mucho porque... Juega a Dock y al final... Dock es más de chichear que nada, pero... Nimbus yo lo he jugado a un final muy bueno. Juego bastante con él, y... A muchos juegos, o sea, a juegos de lucha diferentes. Nimbus es una persona que tiene muchos fundamentos. Por eso cuando empiezan a jugar un juego... Cualquier personaje, cualquier personaje. No, cuando empiezan a jugar un juego, Nimbus es muy bueno. Aprende muy rápido el juego, mejora muy rápido. Pero después como que se estanca un poco normalmente. O sea, no, él lo dijo. Dijo que mejora más en torneo que en... Sí, se estanca como un poco, siempre suele pasar eso en los juegos. Juega muy bien, empiezan muy bien. Bueno, escúchame, o sea... Luego se estanca y en el último le ha pasado que ha vuelto a... Ha tenido como un renacimiento y vuelve a la... Escúchame... Sí, esto sigue así, Duroval, está encantado de que siga así. Tienes que tener cuidado porque yo... Samus, ahora mismo le mete... Uy, ese a mí un poco extraño... O sea, Cloud es uno de mis personajes y te digo yo que... O sea, el Blade Beam y la Charged Shot se atraviesan entre ellos. O sea, para que sepáis... Yo juego, yo... Yo no sé si lo sabes, pero yo juego Samus Cloud. Ah, vale, joder. Es como... Son tus personajes, estos son mis personajes. Exacto. Cuidado, pensad que pasen. Cuidado, pensad que pasen. Pero las interacciones son muy extrañas. Buen intento por Duroval. Uy, 238. Ya. Es muy aceptable, eh. Ha conseguido mucha ventaja, son 100% de ventaja. Está muy bien. Efectible, ¿no? Ha buscado el backer, pero no ha salido bien. Aquí hay que reaccionar. O sea, Cloud tiene que reaccionar y Samus tiene que reaccionar. Lo que quieres es acercarte lo más posible con Cloud. Exacto. Exacto. Y Samus quiere que no te acerques. En este matcha es eso. Muy buena, por parte de Jotan, para salir. Lo que sí que veo mucho es que casi siempre tiene el limp. Lo tira a un Blaze limp. Sí. Es que a veces simplemente no tiene que reaccionarla. Es que a veces simplemente no tiene que reaccionarla. Sí, porque te vuelves predecible. No entiendo. Pero a mí me gusta, yo soy de los que me gusta más tenerlo. Por el tema del gusto de velocidad. Ah, no, el gusto de velocidad y el presión mental. Es que puedo meter un combo con Aptil a... Ah, no, no, ah. Con Inupper a... Sí. A Free Sim Touch. Uy, 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 uy. Es que da miedo. Pero veo que a Lin Boost le gusta tirarlo, pero no le gusta tenerlo. Uy, muy buena herida por parte de Jotan. Está leyendo muy bien a la Jotan. Y aparte está siendo... Es que tienes que pensar cada recuperación con... Ah, sí. Muy bien. Con Cloud da miedo a recuperarse por eso. No, no. Es que tienes que pensar. Si tú y Sampan Touch no es buena. Si no tiene... Si a Spargo le hacen... Si le meten a Spargo... Eh... Mierdas offstage, a ti te lo van a hacer. Así que tienes que estar pensando todo momento. Por qué lado tienes que pensar cómo vas a recuperar. Uy. Ha vuelto a intentarlo. Lo veo que no esté funcionando muy bien. Bueno, lo están manteniendo en el ledge. Pues claro, lo cual es muy bueno. Uy, muy bueno. Lo ha leído muy bien. Lo ha caído. Pero ahora mismo tiene 100% de ventaja. Eh... Muy bien. Muy bien. Buen backer con el hombro. Sí. Cuidado con el... Uy. 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 El tipper. El tipper que hemos hablado. El primer game. O sea... ¿Qué ha hecho la diferencia? La primera stock. Ha vuelto a 224. Y por qué se ha suicidado. Ya se ha suicidado. Y la segunda stock ha sido por una leída. O sea... Está aguantando las stocks. De una manera que... Está aguantando mucho. Ha aguantado... La segunda la ha aguantado como a 150 o una cosa así. Sí. Y por qué ha sido... Ha sido una leída a Xmas. Sí. Lo que pasa es que hace ataques muy seguros. Si buscas a lo mejor el... 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 El counter pick de la... De la skin perrona. Exacto. Pero bueno. Se ve muy bien a Jotar. No está para nada perdido. Y Jotar tiene un nivel... Un level up que ha metido últimamente. Que está super bien. Mira... Esto lo veo. No sé si es por algo. Pero... No sé si es por algo. Nimbus está sacando primero la skin de Final Fantasy 7. Y luego la de Avent Chinder. No, Avent Chinder no juegues... O sea... No juegues a Avent Chinder. No, no... La peli es una mierda. La peli... El juego todo... No, no... O sea... Hace como si no existe. ¿Avent Chinder? Es una peli. No lo veáis. Jajaja. La peli es muy mala. Escúchame... Es que es una cosa tipo... O sea... Es como si Final Fantasy 7 nunca ha existido. No, no. La peli es... O sea... Hace que... Que... La evolución de personaje de Final Fantasy 7 Nunca hubiese existido. A mi la peli no me gustó. Oye, ese grab... Por otras cosas. Pero bueno. Por parte de Cloud... Que no llega. Va a volver, va a volver. Le va a costar... 200% pero va a volver. Muy buena verdad, Jota. Está... Cubriendo muy bien la leche ahora mismo. Voy... Eso es lo que tiene que hacer contra él. Tienes que la ha salvado. Tienes que la ha salvado. No puede hacer nada más. Es que es... Es muy duro la vida de Final Fantasy 7. Claro, se lo vuelve. Duro. Muy buena. Bueno... Duro. Bueno. Oh. Está buscando... Oh, y no conecta. No conecta. Pasa muchísimo. Samus. Classic Samus. Cuidado. Está jugando muy bien. Jota ahora mismo. Ahora sí. Pero le estaba mostrando muy tarde. Pero bueno, eh. Escuchame. Perfecto para Jota. O sea... Samus pesa muchísimo. Empezamos los combos. Ha hecho... Uy, le ha leído muy bien el DI hacia adentro. Sí, sí, sí. Está jugando muy bien Jota ahora de esta partida. Ha empezado muy, muy fuerte. Muy buena. Ha hecho... No más ganas más. Esta la gano yo. Uy, ha golpeado el escudo. No sé si ha sido shield buff, la verdad. Creo que sí, pero... Uy, muy buena. Un dash attack. Uy... No mata. No mata, claro. Porque está muy... No, está... Está leado, creo. Uy, ha gastado... Esc, lo tenemos tampoco. Está muy lejos. Sí, sí, sí. No, ni el... Ni el... Ni el backer tan lejos tampoco. Pero... Exacto. Ahora veremos que intenta... Muy bien. Está bien. No puede taquear. Yo lo... Tampoco que... Yo no lo hice taqueado. Pero no se puede igualmente. Se le ha salido rojo. Ya, 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 ya. Bueno, no sé si. Muy buena. Nos salimos del borde. Estamos en center stage. Muy bien. Eso es crew. Sí, sí. Está jugando muy bien. Está jugando. Está jugando. No, no está funcionando. No está funcionando. La cara de Duroman. Es que esos uptills no funcionan tanto. No puedes ir poquear con las de Cloud. Cloud. Es que está acostumbrado a juegos de presajes rápidos que, por ejemplo, con Diddy meter un... meter un down to the... Bueno, jugo a Doc. Sí, claro. Es como personajes rápidos... No, pero hablo de en frame data. No, de la frame data de Docton. O sea, con Cloud no puedes... O sea, tienes que meter buckets para meter presión. Ya, para espaciar. ¡Oh! Buenas puntos. Creo que lo remonta a Duroman ahora, que está pasando Windows Potan, pero... Duroman está remotando esto. Sí, sí. Va que... Va que... Le saca una stock entera... Sí. Sí. Muy bien. Eso es lo que voy a decir ahora. Sí. El blaming en border. El blaming en border. Creo que nadie lo respeta, eh. Es que, claro. También puedes hacer el... El... El gas attack. También funciona. Para el bleeding. Sí, sí. Cargado. Para más. Incluso el down kill. Bien. Down kill casito. A mí me gusta mucho hacer down kill a... A fer. Sí. Es que es... O... o down kill esperar y meterle un salto a fer. Porque siempre salta. Sí. Siempre salta. Muy bien. Uy. Uy. Ha buscado el... Sí, sí, sí. Lo buscaba, eh. Uy. Cuidado. Vale, no ha conectado el... Muy bien. No había funcionado el fer, pero... Al final, pues... Aptro de salmos y... Ya está. Veintisiete. La ha quitado el tornini. Vale. Pues... Está... Bastante... Igualado. Es que... Es sorprendente como el que se tiene que acercar y el que tiene más rangos. Me parece que joda. Claro. Aunque Cloud tenga una espada. Es que al final... La incondicionamiento que tiene esa... La bola... La rango infinito. Ese... Uy, cuidado. Cuidado, otro fer. Uy, uy, uy. Fera, 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 fera. Muy bien. Otro fer. Está saltando mucho. Sí, sí. Ya están yendo casi todos. ¿Apper? Uy, 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 uy. Tengo bien. Hay una speed. Es que ese salto de... De Cloud ha sido como un... ¿Estás sin salto? ¿Estás sin salto? Creo que sí. Cuidado. Uy. Me he intentado, eh. Hay una speed, ¿en verdad? ¿También se viene mejor? No sé. Es invencible. No sé. Tienes una frame increíble de ese... Uy, ese flintor que me mataba en todo. Estás sin salto. ¿Vuelve? ¿La ha salvado? Lo he salvado, lo he salvado. Pero no va a tener. Ah, el cortopaguetes. Muy bien. En toda la cabeza, eh. Le ha metido un capón. Ha sido dos stocks que lo ha salvado. Tipo, lo ha muerto para luego matarlo. Ya. Pero ha salido peor. Jugando muy bien Jotan ahora mismo, eh. Dice mucho que no lo veía jugar en el torneo. Parece que ha jugado muy bien. No, no. Si ha mejorado muchísimo. Creo que... O sea, Jotan... Mejor van dos dos. No sé. Como va a ser a su set. Pero los dos han ganado entre ellos. ¿Se han ganado? Jotan le ganó a Nimbus. Sí. No, eso no lo sabía. Bueno, a Nimbus le ganó. Ni hemos perdido contra Charly y Jotan. Doble Samus. Tres veces. No, no. Le ganó Jotan. Lo perdió contra Charly y no se ha perdido contra Jotan. Una pereza. Doble Samus. O sea, prepararos. Si quieren venir aquí a Mallorca, tenéis que prepararos el match up de Samus. Creo que somos cuatro o cinco Samus. Está muy asco. No, y gente con Shackles de Samus también. O sea, que aprenderon algo. Pika Blaya, por ejemplo, tiene a los Samus. Sí. No, no juegues. No juegues. No juegues. Mario, no juegues. Es todo ruta. No, Mario. Entre Samus no. No, no, no te lo que nada. No, no, no me convence. No me convence. No me convence. Y Dini tampoco le ve tan malo, como lo habéis dicho. No. Y Dini tiene la banana que se fuma la bola entera. Sí, sí. No, pero tú tienes... Te digo una cosa. Cuando tripea a Samus, salto. Ya, Samus es Dark Samus. Cuando tripeas, salto un poquito. Y no te pueden agarrar. O sea, tienes que tener... O sea, hay muchas que hacen la diferencia. A mí Jotan me salgo con ello. A ver qué juego contra él. Yo con Dini. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Empieza muy bien Jotan. En el centro. Bien. Mete el backer. Uy. Uy. Buen... Se ha sacado un tiempo. Se ha sacado 100 en tan poco tiempo. Es que junto al micro me mata. Me tapa. Sí. El porcentaje. El porcentaje de... De Nimbus. Eh... Bueno. Pues primera vez estoy para Jotan. Y vemos que el Cloud de Amazon está... Cuando... Está buscando mucho como Ainer. Que a veces siempre hay que hacer un... Hay que buscar el yugleo, yo creo. Esa es la diferencia. Es Samus. Sí. Si. Pero tienes el miedo siempre a que te invita el Dungry. Y también como es con el Aper. Eh. Tiene que... Tiene que... Espaciar más con el... Con el... Con el bugger. No. Es difícil. Muy bien. Intienta espaciar más con el nerf. Y debería entrar... De estar entrando con el bugger. No. Está muy bien. Está muy bien. Muy bien. Está jugando. O sea... La adaptación de... De Cloud. No. Es muy rápida Samus. No lo creas. Y el nerf. Está jugando muy bien. 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 Total Salve adapta a todos los personajes. Es muy divertido. 40% xd. Uy. Eso es true. Es true. Y encima... Plus... Plus con el limit. Uy. 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 Muy buena por parte de Duraman. Es muy buena por parte de Duraman. Sí. No. Y aparte es fácil. Sí. Si no lo haces. Es un 3 golpe. Sí. Voy. No conecta. Qué... Qué casual. O sea... No conecta. Lo que no estoy entendiendo es que estos son delante. Duraman. Por lo que... No está tequeando tanto. Yo creo que... Está tequeando en un offstage. Pero offstage no está tequeando. Y eso puede salirle caro. No sé. No sé. Esto está muy bien. Y el Duraman tiene la ventaja que está sin... Uy. Uy. 2-1. Muy igualado. Que puedes ir al 5% perfectamente, eh. O sea, claro. Muy bien. O sea... No sé cómo ha ganado. Ha sido un... Jotan, Duraman, Jotan... Duraman, Duraman. No. Ha sido Jotan primero. Luego Duraman. Aquí, aquí. Sí, aquí. Jotan, luego Duraman. Y pese a que Jotan iba ganado. Pero luego Duraman. Pero está muy igualado, eh. Estaba tipo Duraman al 90%. Y ese Saiby... O bueno. Ah, no. Ha sido Blamey o un Saiby? Saiby. Saiby. El Saiby matan bastante. Ah. Tentas el vídeo alto en el que ha... Sí. Explota y más. Tentas el vídeo alto en el que ha... Sí. Y aparte que... Tienes que aprovechar eso para que... He escuchado que ha quitado Kalos y Yushis. No sé qué más. Creo que va a tercio. Contrasamos. Ah, no. Aunque... Oh. Me ha dejado abierto... Me ha dejado abierto... Bastion. No sé. Muy bien. La Bastion es muy buena. Para mí. Sí. Me parece de los mejores escenarios. Sí. Los dos tienen que aprovechar muy bien los AppBees. A veces simplemente... Están... Uy. Juggles... Uy. Ni lo había pensado, la verdad. Muy buena. Claro, porque antes ha usado el AppBee, entonces lo tenías completamente renovado. O sea, muy bien. Grab. Grab. O sea, si te graban con... Uy. Si te graban... Si te hacen de la Cloud es porque te la han leído. Si, si. Lo de Cloud... Es lo único que se puede llorar de Cloud. Si te han... Si te han graveado es porque el... Es lo único que puede... Si eres mi Cloud, como yo, lo único que puede llorar es de... De Grab. Y encima ni llega. Uy. La recovery es mala, pero... Si me tenés que te hace ni nada. Sería... Top 1. No, y te puedes suicidar, eh. Ya. Tiene cositas. Y aparte, el saving puedes instalear con él. O sea, no es tan mal. Si, no. Hay peores. El Grab es lo único que... Si que no tiene... No tiene perdón. Madre mía, los dos... 170, tío. Cuidado que puede robar. Ah, nada, lo mata, eh. Uy, ese air dodge. Uy, le ha costado casi... Uy, esos air dodge. Uy, esos air dodge. Uy. Uy. Va que... Ha tenido miedo, ha tenido miedo. Ha tenido miedo. Se le hubiera buscado con Valker lo ha matado. Uy. Madre mía, están los dos buscando... Tiene miedo. ¡Oye, ojo! Madre mía, Jotan medios de acero. Sí, sí, sí. Estaba... No sé cómo no estaba. Estaba una casita ya. Bueno, el down tilt. Por un dash attack lo hubiese matado, pero... Pero... Uy. Bueno, el tilt. Lo has leído que iba a hacer el Zer. Esto es un coma y daca. Sí, sí. Están pegando muy fuerte. Let's go, Klubkang. Ahí lo tiene. Si, el Jimmy. Y Jotan está ahí. Están apoyando a Jotan. Y Jotan está jugando muy bien, pero... Eh. Tiene que sacar esta stock. Yo creo que la tiene cargada, ¿no? Vale, Valko mata esto. Le está costando ahora mismo conseguirla aquí. ¡Uy! Muy buena bola. No sabía que iba a dar eso, la verdad. Sí, sí, sí. La bola... No me parece, pero... Revisan muchas cosas, ¿eh? Estaba muy pegado al board de Jotan y se le ha salido un 38%. Ya está... ¿Dónde está buscando matar? Claro que está buscando... ¡Uy! Está buscando hacer daño. Quiero... Quiere porcentaje ahora mismo. Sabe que... Sabe que se va a morir... No, ha vuelto. En breve. Muy buena. 90% Podría ser peor. Jotan no muerto. Jotan sigue vivo. Jotan... Eso. ¡Ya está! Me la he montado. Jotan en verdad se crece cuando... Cuando va perdiendo. No, no es que crezca. Es que nunca... No es que sea más nervioso. Pero se crece. Le... Le gusta ir perdiendo. Yo digo... Yo pienso que... Esa... Que siempre juega... Bien. Por ahí de 1-0, por ejemplo. Se ha venido muy de arriba. Sí. No, pero aquí no paniquean. No, eso... Paniquear... Sí, paniquea. Lo que pasa es que... Pero no tanto. No tanto. Es un player muy palmao. Uy. No mata. Ha quedado en nada, ¿eh? Samus pesa otra vez. Otra vez. Acá está con lo mismo, ¿eh? Exacto. Lo que nos gusta de Samus es eso. Que... Se... Como que sube un poquito. Tienes para arriba, salto y luego baja. Y luego baja. No, la verdad es que tiene que cambiar eso total. Pero bueno. Han podido remontar la partida. Está sin salto. Bueno, pero tiene... Tiene limit. Ahora mismo... Otra vez. 46%. Tiene la misma ventaja. No la ha dado al Fer. Se ha agachado. Se ha agachado. Se ha agachado por debajo. Está loco. Ohhhh. Lo he dicho antes. Ahhhh. Qué feo. Qué feo. Ha sido muy feo. Pero... Una vuelta es una win. No. 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 Pues... Toca. Toca la tarde. Yo tengo un cloud eh. Si quieres... Te ayudo Jota. Que yo tengo un cloud. Si quieres ayudarte a prenderte el matchup. Qué cabrón. No. Qué... Qué cabrón. Cada vez un personaje nuevo el cabrón. No. No.